El más elegante, el más exclusivo, el Club Valerio y mi revista a la mejor presentan Viernes 21 de septiembre, una noche arrasadora Llegan los hijos de Leiva Ese rancho de la S con rumbo de... Hijos de Leiva Me gusta la mota, ponerme el marihuana hasta cantar Hijos de Leiva No te lo pierdas No te lo pierdas